Hola, somos Arlanda y estamos en BoeSessions. Sé que hay luz, sé que me espera, está brillando afuera de tu gran espera. Deja que me lleve el aire, que los dedos se separen, que el acierto se arregle. Claro que me invento escenas y mil razones negras para robarte el alma. Hoy me digo, vamos campeón, puedes morder sus alas, pero resulta mal, muy mal. Y ahora me voy, verás, te juro que no doy más, me tienes tan confundido y consumido. Y el ruido que sobe se va, te juro se queda atrás, me tienes tan confundido y convencido. Mi cabeza pesa y pesa, pero sé que está vacía. Tan solo recuerdo aquel instante, me ven acariciando la piel del universo azul. Y ahora me voy, verás, te juro que no doy más, me tienes tan confundido y consumido. Y el ruido que sobe se va, te juro se queda atrás, me río tan confundido y convencido. Te juro que no doy más. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.